Entre el 30 y 40% de los accidentes laborales está relacionado con el consumo de drogas en el trabajo. El consumo de drogas incrementa los accidentes laborales que afectan al rendimiento de los trabajadores, absentismo, reducción de la productividad, efectos nocivos en el clima laboral. El mayor consumo se da en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios, y hay una razón para ello. Por la situación del tipo de empresa que tenemos en Castilla y León, más del 95%, son empresas de menos de 10 trabajadores. Gobierno regional, empresarios y sindicatos han puesto en marcha un nuevo modelo de intervención sobre drogodependencia en el ámbito laboral. Uno de los objetivos es tratar el problema como una enfermedad y reservar el puesto de trabajo al empleado. Antes de llegar a medidas traumáticas hay que hacer otros caminos para intentar y si una persona tiene que coger una excedencia, pues hay que negociar. El protocolo de actuación aún está por diseñar, pero en él se incluye la figura del mediador, que será quien analice la situación y medie entre empresa y trabajador.